Muy buenas noches amigos de Colosal Televisión, bienvenidos a este nuevo programa El Pueblo Pregunta, donde su opinión es muy importante para nosotros. Esta noche se encuentra el señor alcalde de Corredores, don Carlos Viales. Buenas noches. Muy buenas noches Rafael, altamente agradecido con usted y con Colosal por darme la oportunidad de dirigirme a todas y todos los vecinos del Cantón de Corredores. Muchas gracias. Don Carlos, cuéntenos qué ha hecho la Municipalidad de Corredores en estos dos meses y medio que lleva ya de comenzar. Bueno Rafael, vea, ha sido un trabajo muy fuerte, nosotros sabíamos el compromiso que teníamos y que teníamos que tener una reacción muy rápida. La verdad es que el tiempo apremiaba porque los ciudadanos exigían una reacción muy fuerte y una demostración de que efectivamente la Municipalidad tenía que caminar en estos próximos cuatro años. Lo principal, y le voy a decir que me siento sumamente satisfecho y agradecido, es el cambio de actitud que hemos tenido los funcionarios al interior de la Municipalidad. Eso me ha favorecido en poder dirigirme hacia ellos y poderlos orientar hacia donde nosotros queremos llevar la Municipalidad en los próximos cuatro años. Vemos hoy en día una participación más activa de parte de los funcionarios municipales para con la sociedad, en respuesta inmediata hacia las necesidades de la sociedad, con todas las limitaciones que nosotros podemos tener. que no es, pero sin embargo, perdón, vemos el funcionario un poco más activo, un poco más identificado con la comunidad, que eso es muy importante. Una coordinación más activa con las diferentes instituciones y organizaciones del Cantón, y mismo que se vio reflejado cuando recientemente se dio lo del huracán, que nos afectó muy fuertemente en la parte de Paso Canoa, el distrito de Paso Canoa, exactamente en el barrio San Jorge, de Arizara y San Martín, a parte de otros poblados. Vimos la reacción de la Municipalidad en el momento de la emergencia y la coordinación con otras instituciones para poder suplir las necesidades que en ese momento tenían nuestros vecinos en esas comunidades. Tenemos un posesionamiento un poco más fuerte de parte de la Municipalidad. Hemos ido borrando poco a poco esa falta de credibilidad de la sociedad hacia el municipio, y esa actitud, ese cambio de actitud de los funcionarios, pues no ha logrado irnos posesionando un poco más en cuanto a eso. El nombramiento de miembro de Juve Sur, que eso es un tema muy importante, que yo siento que nos va a solucionar varios problemas a muy corto plazo, y que me siento muy honrado en la persona que nuestro Consejo Municipal designó recientemente. El licenciado Edwin Duarte es una persona intachable, es un gran profesional, una persona de un alto grado de moral y que nos garantiza tanto al Cantón de Corredores, al municipio y a la institucionalidad de Juve Sur, seguridad jurídica. Sabemos de que eso ha sido uno de los puntos débiles que hemos manejado dentro de esa organización y nosotros, pues lógicamente analizamos una serie de situaciones que se venían arrastrando y por lo menos que se ha diluido entre el pueblo, y entonces tomamos la decisión, después de un análisis muy minucioso, de que esa era la persona correcta para nosotros esa seguridad que necesita la institución de Juve Sur. El posicionamiento del Consejo Municipal en cuanto al tema migratorio, no tardó el Consejo Municipal en poner su posición con un tema que era muy delicado y que teníamos que manejarlo, y que como parte de la administración de este Cantón, pues inmediatamente salimos a la defensa de los intereses de nuestros vecinos sin maltratar los derechos de los emigrantes que eso conlleva. El convenio con el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, que nos permite desarrollar un proyecto de mucha importancia para este Cantón y específicamente en el distrito de Paso Canoas, que es la prevención contra la violencia y el crimen organizado. Esos son temas muy importantes, demasiado importantes que nosotros hemos puesto dentro de la marcha en el transcurso de estos primeros dos meses y medio. ¿En cuanto a proyectos para el Cantón? Sí, uno de los primeros proyectos en que yo inclusive estuve manifestando en reiteradas ocasiones en campaña, era la falta de un manual de puestos dentro de la administración de la municipalidad y que eso no permitía que la municipalidad pudiera engranar dentro de los mismos ejes de desarrollo y entonces caminábamos muy dispersamente. Yo le voy a decir que ya es un éxito, nosotros ya coordinamos, hemos mantenido en reiteradas ocasiones reuniones con personeros del SICAD, de la Universidad de Costa Rica, ya nos mandaron una propuesta para la elaboración del manual de puestos y la estructura organizacional de la nueva estructura de la municipalidad que se ajuste a las necesidades de la municipalidad, a las necesidades del Cantón y proyectado a los próximos 25 años, 25 o 30 años, así como la descripción de las responsabilidades de cada uno de los puestos para empezar a reordenar la parte administrativa y direccionarla hacia donde nosotros queremos llevar en los próximos cuatro años. También se presentó, y eso fue una promesa de campaña, el proyecto de ley para el rescate del sector palmero, que eso es uno de los temas más importantes en este Cantón. Sabemos de que la economía del Cantón de Corredores se maneja en un 80% meramente agrícola y podríamos decir que un 20% en la parte de servicios y otras actividades comerciales. De ese 80% de la parte meramente agrícola, si la convertimos en el 100%, podríamos decir sin ánimo de equivocarnos que también el sector palmero representa cerca y cuidado así un poquito más del 80% de dicha actividad, y dejémosle un 20% ahí a otras actividades conectas en el sector agrícola. Todos sabemos la problemática que se dio con la afectación de la flecha seca, que eso nos disminuyó la producción en 50 o un 60%, y a veces hasta en un 100% según el lugar donde se ubicaba, y a lo último el precio internacional se nos cayó y eso nos ha desarrollado una crisis muy fuerte. Conocedores de esa problemática y manejándola de una manera muy responsable, sin politiquería y sin nada, sino más bien al contrario, para que se pueda hacer y posesionarnos como gobierno local, como gobierno administrativo de este cantón que busca una solución económica para los vecinos de estas comunidades, nosotros elaboramos ese proyecto de ley que viene direccionado hacia el FEDICOMISO y buscar por medio de una modificación a la ley del tabaco, puede inyectarle dinero al FEDICOMISO que le permita poder solventar las necesidades que tiene en estos momentos. Nosotros, según la proyección que tenemos dentro de ese proyecto de ley, dentro de 5 años, si nosotros le damos un porcentaje del impuesto del tabaco hacia el FEDICOMISO de Palmero, muy probablemente nosotros en 5 años le vamos a inyectar cerca de 11 mil millones de colones. Entonces, si en estos momentos las deudas andan, según investigaciones que nosotros hicimos en los diferentes bancos del Estado, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular, oscilan más o menos entre los 4 mil 500 y 5 mil millones de colones las deudas que tienen todos los palmeros y que lo está ahogando día con día. Si nosotros le inyectamos en términos de 5 años 11 mil millones de colones a ese FEDICOMISO y el planteamiento que nosotros le estamos dando dentro del mismo proyecto de ley que viene a modificar el posicionamiento del FEDICOMISO, porque en primera instancia estaba direccionado, primero en compra de terrenos, segundo en siembra de palma, tercero en resiembra de palma, en abastecimiento de agroquímicos y todas esas situaciones y un porcentaje del impuesto de la ley de Palmero, pero no así para compra o readecuación de deuda, que es lo que nos está ahogando a nosotros en estos momentos. Entonces, la modificación que nosotros le estamos pidiendo dentro de ese proyecto es que amplíe el FEDICOMISO a la compra y readecuación de deuda en caso en que así se ameritara. Y tomando en consideración los análisis financieros que nosotros realizamos con las diferentes entidades financieras, si el monto son por 5 mil millones y en 5 años nosotros vamos a tener más o menos 11 mil millones, lógicamente que no vamos a tener ningún problema. Ahora bien, también se posesiona ese proyecto en el aspecto de que cuando el impuesto de la palma está destinado únicamente y exclusivamente un 5% para becas de productores de palma africana, no así para ningún trabajador que se lucre de esa actividad, sino para los dueños de los palmeros de escasos recursos. Un 5% para el centro agrícola cantonal y un 90% que no tenía destino específico. Nosotros lo estamos modificando porque una de las exigencias de la comunidad es que ¿por qué nosotros no le devolvemos esos impuestos en mantenimiento de caminos y en otra serie de actividades? Y esa modificación de la ley viene a que un 50% se destine directamente a lo que es mantenimiento de caminos de los lugares donde se siembra palma africana y ya no el 5% de beca para los palmeros, sino también para cualquier persona que trabaje directamente dentro de ese sector. Puede ser un collolero, puede ser un cortador de palma, puede ser un jornalero. Todas esas personas van a tener acceso a que sus hijos también tengan derecho a una beca para poder ir a estudiar. Esos son temas muy, muy importantes que nosotros nos sentimos sumamente honrados en que en términos de dos meses y medio ya vamos direccionados hacia ahí. En cuanto a infraestructura, ¿qué ha logrado hasta el momento la municipalidad? Bueno, ese es un tema que es bastante importante. Eso nos va a mejorar a nosotros las condiciones económicas. Y le voy a decir, vamos a hablar del edificio municipal. Eso, pues, es algo que la gente criticó, que la gente señaló y que la gente refutó y que eso nos llevó a nosotros a tener hasta índices de un 60% de abstencionismo porque la credibilidad en este cantón se perdió. Una inversión muy grande que se arrastró por más de 5 años y que, bueno, no vamos a mencionar aquí las razones del porqué, nada más del problema. Sin embargo, bueno, ese era un compromiso. Nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad y ahí le voy a decir que yo le doy un agradecimiento a todos los miembros del Consejo Municipal que la verdad es que nos hemos unido dentro de una misma causa, pensamos en una misma dirección y que se han puesto a la par del alcalde para empezar a sacar todos esos proyectos que son de interés sin distingos de colores políticos. Nos hemos unido sobre una sola bandera, el cantón de corredores y que ellos son conscientes de que efectivamente ya la política pasó y que dentro del Consejo Municipal pensamos solamente en el desarrollo y las responsabilidades que la comunidad nos delegó a nosotros por medio del voto. Ellos han entendido ese mensaje y le voy a decir que yo aprovecho el medio para darles una felicitación y un agradecimiento por el apoyo que me han dado desde el Consejo Municipal. Ellos son parte del desarrollo de este cantón. Recuerdo el primero de mayo cuando nosotros hicimos la actividad de traspaso de poderes cuando al final de mi discurso yo les dije a ellos, perdón, de ustedes depende si caminamos hacia adelante o nos quedamos donde estamos. Ustedes son los que van a dictar la pauta. Y la verdad es que lo han entendido y no hemos tenido obstáculos. Le voy a decir que ya por lo menos ha sido un agestreo muy fuerte, ha sido negociaciones muy fuertes con el empresario. Recordemos que la empresa HOF había demandado a la municipalidad por incumplimiento contractual ante el contencioso administrativo por 600 millones de colores más costas, daños y prejuicios. Eso nos llevaba a nosotros una deuda de aproximadamente unos mil millones de colores y más o menos 300 millones de colores que están ahí ya invertidos, podíamos gastar unos 1300 millones de colores y al final no teníamos absolutamente nada. Teníamos unas ruinas ahí abandonadas. Eso nos obligó a tener que manejar con cuanto desea las negociaciones para lograr llegar a un feliz término. Y le puedo decir que el lunes, este lunes que pasó, ya firmamos el último documento con el empresario, ya se firmó la nota de acuerdos mutuos y ya se presentó el contencioso administrativo donde se paraliza el pleito judicial que la empresa nos había establecido nosotros y ya terminó todo lo que era la problemática judicial. Y ahora ya iniciamos con el banco que más o menos 10 días hábiles ya el banco nos está llamando a nosotros para firmar el crédito y 15 días hábiles después de firmar el crédito la empresa ingresa ya a construir el edificio como todos los vecinos y vecinas de este cantón se lo merecen. Esa es una obra que ha costado mucho, ha sido mucho esfuerzo, pero que yo le puedo decir a los vecinos y vecinas de este cantón de que nos vamos a sentir sumamente orgullosos de tener un palacio municipal como este cantón se lo merece. Esa es una obra muy importante que nosotros ya estamos a punto de culminar. El Secud, que también era una infraestructura que estaba ahí abandonada dos años, ya había sido adjudicada y sin embargo ya también se escuchaba de que los adjudicados iban a poner las demandas correspondientes porque ya ellos habían hecho su inversión y la municipalidad no había tomado la decisión de todavía entregar eso. Esos dos años deterioró mucho el edificio y fue también una meta que nosotros nos propusimos y ahí quiero realzar el gran esfuerzo que hizo la señora vicealcaldesa. Ella tomó eso con mucha, mucha responsabilidad, luchó fuertemente, se puso una meta y yo le voy a decir que ya en estos momentos el Secud está elaborando a puertas abiertas para beneficio de... En estos momentos tenemos 75 niños para beneficio de 75 familias, madres y padres que hoy tienen un lugar digno, un lugar responsable, un lugar donde van a orientar a sus hijos, un lugar seguro donde ellos pueden ir a trabajar, ellos pueden ir a realizar sus labores cotidianas sin ningún temor, sin temor alguno y que eso pues lógicamente que va a ser una gran colaboración para que los hogares puedan, tanto el padre como la madre puedan trabajar tranquilamente tranquilamente, perdón, y que nosotros la municipalidad le brinde el servicio de un lugar seguro para que sus hijos puedan estar ahí y que no solamente puedan estar, sino también que los orientes de acuerdo a sus capacidades para que el día que puedan llegar ya a los centros educativos lleven ya por lo menos un stop de conocimiento. El avance del proyecto de la Plaza de la Mujer, que eso es un convenio con el INDER y que es un compromiso de casa presidencial por medio de la Oficina de la Mujer. Nosotros también lo hemos retomado, es un tema que estaba ahí un poco disperso y que no se le había dado el seguimiento. Yo le puedo decir que ya es un éxito, ya nosotros tenemos todos los permisos listos y muy probablemente dentro de unos 22 días ya la maquinaria ingresa al terreno que está ubicado ahí cerca, contiguo a las instalaciones de la aduana de Paso Canoas donde está Choromar y ya ahí entra la maquinaria a empezar ya a hacer los primeros trabajos de movimientos de terrenos y compactación de terrenos para empezar ya la obra para que las señoras y los vecinos de Paso Canoas que se les eliminó su actividad económica que tenían porque estaban ubicados en la carretera interamericana y que el MOC por medio de una resolución y el Ministerio de Salud decidieron desarrollarlos, ya van a tener un lugar donde poder hacer sus actividades económicas y que eso también nos va a empezar a nosotros a poner un poquito la economía a caminar, por lo menos de las personas que quedaron en un momento determinado sin ningún ingreso. El proyecto de embellecimiento de los parques, les voy a decir que eso ya es una realidad, nosotros ya tenemos los dineros, ya tenemos los planos del Parque de la Cuesta y del Parque Laurel. Ya el Parque de la Cuesta se socializó, ya nos reunimos con la Asociación de Desarrollo y algunos líderes de la comunidad de la cuesta y ya ese es un hecho, nosotros muy probablemente, si Dios quiere, en términos de un mes iniciamos con la remodelación del Parque de la Cuesta y del Parque de Laurel. Para, si Dios quiere, diciembre ya que esos distritos cuenten con un lugar digno y lindo para poder ir a disfrutar de los veranos que se dan en este cantón. El anfiteacho del Parque de Ciudad Neyli ya está en proceso de adjudicación, eso va a ser una maravilla, eso se le va a poner verjas a los lados, unas verjas especiales con una decoración elegantísima, unos portones elegantes, se le va a arreglar todo lo que es el alumbrado interno, ya con las luces que en realidad corresponden, se le va a poner cerámica a lo que es la parte del piso bajo y donde están las butacas, eso va a llevar unas cuestiones como de cuero y confortable para que la gente pueda sentarse y que no tenga temor en que se ensuncie ni nada por el estilo, sino que estén completamente tranquilos porque no van a tener ese problema. Aparte de eso, va a llevar unos reflectores de diferentes colores por fuera, para que en la noche, cuando él está apagado por dentro, los reflectores lo alumnen y entonces eso va a ser una maravilla. El parque de Sudaneili, ya tenemos también el dinero y estamos en el proceso de conformación del cartel para sacar la adjudicación para la remodelación nuevamente del parque y la finalización del parque de Sudaneili. Vamos a volverlo a resembrar, vamos a volver a colocar los arbustos donde están dañados, vamos a dejarlo todo íntegro, vamos a arreglarle todo lo que es el sistema de alumbrado y eso va a ayudar a una fuente grande en el puro centro del parque, con luces y todo, donde la gente se va a sentir contenta de estar en el parque disfrutando de ese paisaje. La parte de la casetilla del bus, donde parquea la terminal del bus, bueno, eso nosotros lo vamos a eliminar y vamos a hacerle un túnel, un túnel donde la gente ni en el día, donde le pega el sol, ni en el invierno se van a poder mojar con unas butacas especiales, donde no hay necesidad de estar parado en el césped, como lo hacen ahorita que están debajo del árbol que está ahí para, si está pegando el sol, por lo menos para cubrirse con el sol y si está lloviendo no pueden estar ahí porque también se mojan. Entonces, vamos a hacerle un túnel que ya está diseñado y que vale más bien un embellecimiento del parque para que ellos esperen sus buses sin ningún problema y sentados como si estuvieran en la casa. Eso va a ser otra obra que todos los vecinos de este cantón o por lo menos del distrito primero nos vamos a sentir sumamente orgullosos y queremos ver si lo finalizamos antes del 10 de diciembre para reinaugurarlo con el Festival de las Luces. Esas son obras que estamos trabajando muy fuertemente y que los vecinos en muy poco tiempo van a ver los resultados. Muy bien, señor alcalde. Nosotros en nuestra página en Facebook, tanto en Colosal FM como Colosal Informa, en días anteriores estuvimos haciendo una publicación para que el pueblo realizara unas preguntas. Tenemos parte de esas preguntas con nuestro compañero Bayron Omato. Gracias Rafael, buenas noches señor alcalde y buenas noches amigos televidentes de Colosal Televisión. Vamos con la primera pregunta que nos hace llegar una de nuestras seguidoras en Facebook. Estefany Ortiz Gutiérrez pregunta ¿Quisiera saber qué estrategias va a implementar para atraer fuentes de empleo a una zona en donde el mismo escasea? No sé qué tanto le compete, pero vivimos en una zona donde no hay fábricas, empresas que rinden trabajo a personas que quizás no tienen estudios universitarios, que son muchos por cierto. Desgraciadamente más empresas huyen por tanto impuesto, excesivas tarifas en servicios públicos. Hay que llegar a acuerdos, hay que fijar metas, hay que hacer algo por este lugar, demasiada pobreza. Hay que capacitar a las personas, apoyarlas en sus proyectos y no poner tanta traba. Trabajar en conjunto con el INA, INAMU y más entre otros. ¿Qué puede hacer al respecto? Bueno, agradecerle a la señorita Estefany Ortiz, aprovecho el medio también para saludarla. Efectivamente, ese es uno de los temas más que ha resaltado más en este cantón. Eso nos ubica a nosotros en grandes índices de desempleo. Nosotros no tenemos oportunidades. Y los jóvenes, pues lógicamente que también se les cierran un poco más las oportunidades. Estamos manejando un proyecto, no va a ser a corto plazo, pero sí, yo espero que más o menos a mediados del otro año, por lo menos finalización del otro año, ya podamos presentarlo. Tampoco no vamos a ser irresponsables en decir que un proyecto de esa dimensión, nosotros le vamos a solucionar los problemas en un mes o en dos meses, ¿no? No queremos ser irresponsables, queremos hacer las cosas responsablemente y comunicarle a la gente como ellos se merecen. La vicecaldesa, con una profesional, tiene un doctorado en desarrollo de economías rurales. Trabajó con la ONU y después de ahí con la UIM. Nosotros la contratamos para que trabaje a la par de la señora vicecaldesa y algunos otros funcionarios municipales en el desarrollo de una propuesta para apertura de trabajo para los jóvenes de este cantón. Ya hemos hecho algunas reuniones y les voy a decir que nos hemos contactado con gerentes de la empresa Babel, que es una empresa facilitadora de servicios, servicios digitales. Hemos hecho acercamiento con COMEX, con el Ministerio de Comercio Exterior y estamos en la espera de una reunión que vamos a hacer con CINDE, con el Centro de Investigación para el Desarrollo Empresarial del país. Nosotros queremos aplicar, hay un modelo que se está desarrollando, que todavía no ha dado su fruto, pero que ya está bastante avanzado, que se llama Brunca Bilingüe. Ese es un tema muy importante. Ya CINDE aplicó unas pruebas de inglés para poder determinar cuál es el grado, el nivel de inglés que se mantiene en la región, para nosotros poder engranar dentro de ese mismo sistema, dentro de esa misma línea, hay un ordenamiento, llamémosle así, de escala a nivel mundial, donde controles de calidad nos determinan cuál es el grado de inglés y nosotros tenemos que estar ubicados en cierta escala, si no hay ninguna afectación en que alguna empresa quiera radicar acá. Quiero decirle que no salimos tan mal, salimos bastante bien, pero que sin embargo eso lo hicieron a nivel de la región. Yo no tengo los datos directamente de este cantón, por esa razón es que estamos trabajando ahí para nosotros centrarnos en este cantón. Una vez que nos determinemos, que ese es el proyecto que estos compañeros están haciendo, para lograr determinar como un diagnóstico FOA, para poder determinar cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, las debilidades y para poder nosotros tener un panorama amplio de la situación real del cantón y tomar las acciones correspondientes de acuerdo a las exigencias que Sinde exige. Y entonces, una vez que tengamos toda esa proyección y tengamos el programa debidamente estructurado, nosotros vamos a reunir a los diferentes centros educativos, universidades, institutos de educación, el INAH y algunas otras entidades para que hablemos del mismo idioma. Vamos a desarrollar jóvenes a nivel técnico. Nosotros tenemos seis universidades y desarrollamos a nivel profesional y las oportunidades que nosotros tenemos son muy pocas, porque no tenemos apertura empresarial. Y muchos jóvenes, que es la gran mayoría, no tienen la posibilidad de ir a una universidad porque los costos son sumamente altos. Pero sí tienen la posibilidad de obtener un conocimiento a nivel técnico. Y ahí es donde queremos engranarlo con el sistema y el programa Empleate. Entonces, nosotros le vamos a colaborar, le vamos a dar una beca para que él estudie a nivel técnico, pero le vamos a dar una oportunidad de trabajo. Al principio, los primeros que empiecen a salir, lógicamente que se nos van a ir para San José, pero ahí es donde va a estar la estrategia de la municipalidad para abrirle todo un escenario a una empresa que brinde servicios para decirle, nosotros le damos este escenario, venga, aquí va a tener muchas posibilidades y va a tener algunas alternativas que no las tiene la meseta central. ¿Cuáles? Bueno, primero y la más importante, el robo de conocimiento. Yo tuve la experiencia y así lo estuvimos analizando con el gerente de la empresa Babel, él tuvo la oportunidad de llevar a un joven de aquí, de Río Claro, que se lo había recomendado a un profesional de ingeniería de sistemas, lo llevó, no conocía a San José, él lo ubicó a trabajar, lo empezó a orientar y cuatro meses después, una empresa de esa se lo llevó a un costo más alto y hoy está ganando 2.500 dólares por mes. Y entonces la fuga de conocimientos, pues es muy dada ahí porque desde usted tiene conocimientos, yo le pago y yo me lo llevo. Y así sucesivamente y hay empresas que son monstruos y entonces lógicamente que competir así pues es muy difícil. Aquí no, aquí nosotros le vamos a dar esa estabilidad porque no tenemos todavía esa competencia. Entonces le vamos a dar el conocimiento, le vamos a dar esa posibilidad de que no se dé esa fuga y le vamos a dar posibilidades de la municipalidad en cuanto a la agilidad de los permisos, a la agilidad de algunas especificaciones que ellos necesiten para abrirle la oportunidad de que ellos vengan acá. Nosotros los vamos a especializar, los jóvenes los vamos a especializar en la prestación de los servicios. Y le voy a decir que nosotros estamos pensando también en la Marina de Golfito. Nosotros vamos a especializar a los jóvenes aquí para que dentro de esa información digital nosotros podamos brindar servicios desde aquí. Yo le puedo decir por ejemplo Amazon, tiene 1500 empleados en una sola oficina. Son cubículos pequeños donde ellos nada más están con su computadora conectados y dando los servicios correspondientes en idiomas, en todas las cuestiones, pero bueno, vamos a especializar a los jóvenes. No vamos a traer a Amazon aquí porque es una monstruosidad, tampoco nos la vamos a dejar de lado. Pero vamos a iniciar con una empresa pequeña. ¿Qué significa una empresa pequeña? Que a muy corto plazo nosotros, yo le puedo decir, en términos de año y medio o dos años, podríamos tener nosotros aquí ya una empresa que contrate unos 250 jóvenes. Son 250 empleos y dinero que ya va a empezar a circular dentro del cantón. Ya se va a beneficiar el del taxi, se va a beneficiar el del bus, el de la pulpería, el que venden en el supermercado. Ya empieza la economía a moverse un poco. Eso por ahí que son proyecciones que nosotros tenemos para solucionar los problemas de los jóvenes. Después de ahí, el proyecto de ley del rescate del sector palmero, pues en el momento en que se llegue a culminar en una ley, pues eso le va a dar una respiración también al pequeño productor de palma, y eso pues lógicamente que le va a abrir la oportunidad de que ella empiece a reaccionar nuevamente y empiece también a contratar personas para poder. El edificio municipal va a contratar personas porque eso fue una de las cláusulas que nosotros le solicitamos al empresario que todo lo que es la mano de obra no profesional, nosotros se la damos aquí. No tiene que traerlas de otro lugar. Eso ya está dentro del mismo contrato. Y entonces ahí podemos tener empleo para unas setenta personas. Y ya son setenta familias que se van a beneficiar de ahí. ¿Cuánto va a durar la obra? Bueno, está proyectada para diez meses, pero no seamos tan ajustados, digamos que un año. Pero ya son cincuenta, setenta familias que van a recibir un ingreso. La Plaza de la Mujer ya también va a ser un instrumento que diez, quince familias van a empezar también a mover dividiendo porque ya van a tener un ingreso, porque ya van a tener un negocio donde ellos puedan subir. Y aparte de ello, pues empieza a moverse también capital. Estamos manejando un proyecto muy, muy importante y no quiero dejarlo de lado, que es con la Fundación de Ciudadanos en Acción, con la señora Adri Fitchell, y que es con un préstamo del BID, que también ya estamos montándolo para crear pequeños granjeros, donde producen en escala, pero no solamente producir, para su propio consumo, sino producir, pero empacar. Ellos mismos empacarlo dentro de la comunidad. Y ponerlo al mercado, a nuestro propio mercado. Conectado con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Hoteleros, y con algunas otras cámaras que existan acá dentro de este cantón, para que empecemos a mover la economía nosotros mismos. Yo, nosotros hemos valorado, por ejemplo, las hortalizas. Vienen desde San José, otras traen desde San Vito. Nosotros podemos producirlas aquí en estilos túneles. Y vamos a especializar a la gente para que las hagamos acá. Pero no solamente las produzcamos, sino también las empaquemos y las pongamos dentro del mercado. Eso lo vamos a hacer con coordinación con el INDESH, con el INAH, con el IMAS, y vamos a interactuar todas las instituciones. Todos tenemos una responsabilidad social con este cantón. Betzabel Reyes Víctor también le pregunta al señor alcalde. ¿Usted o la municipalidad no tramita bonos de vivienda? ¿Pero por qué no nos ayuda a las familias muy necesitadas con una casita? Familias que realmente ocupamos un lugar donde vivir y más con hijos. Es duro estar alquilando o vivir arrimado. Señor alcalde, ayúdenos con un proyecto de casas. Que Dios te bendiga, Carlos Viales. Gracias, Betzabel. La verdad es que esto es un tema que por mucho tiempo, en algunos casos, se han desvirtuado. Y eso lo hemos hablado al interno del consejo. Y los señores miembros del consejo han caído a la razón. En cierta parte, hacia atrás, hemos sido un poco irresponsables. Y entonces cualquier persona que llegue seguramente ahí, que quiera un proyecto de vivienda, seguramente ahí empieza. Y no tiene ni terreno, no tiene nada, pero sí tiene un grupo de personas a los cuales ya empieza, bueno, hay que recorrer tanto para ir a hacer papeles, para no ir a hacer papeles, para lo que sea. Y la gente empieza. Y yo he visto algunos casos de grupos que manejan más de 100 familias, donde tienen más de 5 años y no le han resuelto el problema de la vivienda. Pero sin embargo, las personas humildemente siguen aportando dinero porque hay que hacer trámites, hay que sacar papeles, pero no le han resuelto el problema. Nosotros ya nombramos la comisión de vivienda a los senos del consejo municipal. Y ahí los señores miembros del consejo en eso sí han sido enfáticos, en tirar una directriz clara y precisa y concisa a los señores que representan la comisión de vivienda. Vamos a iniciar a ver cuáles son las diferentes organizaciones que se han juramentado ahí en el seno del consejo y empezar a buscar a ver dónde están y cómo van esos proyectos. Y a escuchar el malestar de cada uno de los miembros que están ahí, cuánto dinero han dado y qué le han resuelto y empezar nosotros a tomar acciones concretas para beneficio de esos ciudadanos. Efectivamente, la municipalidad no maneja bonos de vivienda ni tampoco tiene ningún proyecto de vivienda que se esté realizando en estos momentos. Yo le digo a doña Bexabé que se apersone a la oficina de la alcaldía y con mucho gusto nosotros la podemos orientar en decirle con quién se puede contactar, ante el Bambi, ante la Mutual, y nosotros la podemos direccionar para que ella inicie su proceso. Si tiene una casita y reúne ciertos requisitos, como por ejemplo, no ganar más de salario de ingreso entre todas las familias de 250 mil colones por mes, no haber sido adjudicada nunca con un bono de vivienda, y que el terreno donde ella está en estos momentos, la escritura esté a nombre de ella, o por lo menos que la concesión que le da el INDER está a nombre de ella, o los permisos que le dio el INDER está a nombre de ellas, y si en estos momentos estamos en el proceso de transición hacia la concesión, pues una certificación del INDER donde el terreno es de ella, pues nosotros la podemos orientar para decirle cómo proceder a que obtenga el bono de la vivienda. Si no tiene su terreno y reúne las otras condiciones, también nosotros la podemos orientar, y cómo puede hacer ella para compra y construcción de su vivienda. Pero que se rime, para eso está la municipalidad, nosotros con mucho gusto la vamos a atender. Otro de nuestros seguidores también es familia Murillo Cortés, formula la siguiente pregunta. ¿Qué vas a hacer en relación a las aceras del centro de Ciudad Neyli que no cuentan con accesibilidad? Ley 7600. Esa es una problemática que se tiene que llevar de forma integral. No solamente Ciudad Neyli, sino que nosotros podemos decir que todos los distritos de este cantón, y fuera de este cantón, son muy pocos los que cumplen las especificaciones de la ley 7600. Con la reforma que se dio a la ley 8114, la 9329, se amplió el campo de acción de la unidad técnica de la municipalidad de corredores, porque anteriormente los recursos eran un poco limitados, y era para mantenimiento de toda la red vial y muchos compromisos que ellos tenían. La municipalidad de corredores recibía alrededor de unos 460 millones de colones durante el año, y eso les obligaba a la unidad técnica a pagar lo que le corresponde de la parte administrativa y de todo el personal que elabora dentro de la unidad técnica, al mantenimiento de toda la maquinaria que tiene la municipalidad, al combustible que gasta toda la maquinaria de la municipalidad, y en eso van llantas, aceite y todo un montón de cosas. Y para el mantenimiento de 511 kilómetros que tenemos nosotros de río vial, la verdad es que era muy poco, y lo que podía hacer la municipalidad era muy poco. Sin embargo, con la reforma de la ley 8114, se amplía el margen de acción de la unidad técnica y se amplía también el ingreso que se recibía anteriormente. Ese ingreso se va a hacer paulatinamente en los próximos tres años, ya nosotros tenemos el primer desembolso que no nos ha ingresado, pero que está en proceso de ingreso por parte del Ministerio de Hacienda, y la municipalidad de corredores, apenas nos desembolse, vamos a tener un ingreso de 380 millones de colones extras, de lo que le responde de la ley normalmente. El próximo año volvemos a tener otro ingreso extra, y el tercer año volvemos a tener un ingreso extra, hasta normalizarse en el cuarto año, que el ingreso va a ser aproximadamente, no tengo el monto exacto ahorita, pero le puedo decir que ronda por los 1.400 millones de colones, un poquito más o un poquito menos, pero más o menos por allá anda la medida. De igual manera, se amplía la responsabilidad de la acción de la unidad técnica, y eso ya ahora conlleva no solamente a mantenimiento de lo que es la red vial cantonal, sino también aceras, ciclovías, cunetas, alcantarillas, y mantenimiento de las zonas verdes que están a la orilla de los caminos cantonales. Téngalo por seguro, le digo yo a la familia Murillo Cortés, que nos dé nada más un poquito de tiempo que nosotros nos ajustemos a ese nuevo ingreso que va a llegar, y que pronto vamos a empezar nosotros a darle un mantenimiento a las aceras, ajustarlas de manera que tengan sus gradas y tengan sus accesos a la ley 7600, y que mantenga una uniformidad. Un día de esto llegó una queja de un señor que se resbaló, porque la acera le pusieron una cerámica que no es la más apta, y estaba lloviendo y el señor se resbaló y se rompió la cabeza. Y la verdad es que ese es un tema que a nosotros nos encierra dentro de la misma responsabilidad, y vamos a trabajar muy fuertemente en eso. Estamos también, el paso que está aquí después del puente, donde Ana Rugama, hacia el otro puente, el cruce ese que está ahí, y queremos hacer ahí un pequeño boulevard con adoquiles, una baranda que nos separe de la quebrada, con sus lámparas, unas lámparas muy bonitas que van a estar ahí, el río le vamos a meter maquinaria para arreglarlo, para colocarle las piedras bien, vamos a sembrarle arbustos y todo, a los árboles de pipa que están ahí para que se vea colorido, y vamos a pintar esos dos puentes, los vamos a pintar para que resalte ese lugar. Con eso ya estamos trabajando. Y vamos a entrarle directamente con lo que son aceras una vez que nos ingresen los dineros. También quiero decirle y aprovechar el medio a los vecinos y vecinas de este cantón, que estamos trabajando muy fuertemente con el IFAM, ya hemos hecho tres reuniones con la Presidenta Ejecutiva del IFAM, y estamos negociando lo de un préstamo de 1.600 millones de colones, que se van a cubrir con el ingreso de la Ley 81.14. Nosotros no queremos que esos dineros ingresen, que se nos queden dentro de las arcas municipales, y que al final del periodo fuimos ineficientes porque no pudimos realizar las obras como correspondía. Entonces queremos hacerlo por adelantado, de manera que cuando nos vaya ingresando el dinero simplemente vamos pagando el IFAM. Si nosotros logramos esa negociación y la llevamos a buen puerto, le voy a decir que no muy largo, estamos hablando de no más de un año, nosotros vamos a hacer 20 kilómetros de tratamiento asfáltico distribuido en los diferentes distritos de este cantón. Entonces muchos barrios que por muchos años han soportado el polvo en verano y el barro en invierno, van a ver sus carreteras ya debidamente alineadas con un tratamiento asfáltico, donde las comunidades se van a embellecer, las cunetas las vamos a arreglar y la misma comunidad va a ayudar porque esto es un trabajo que tenemos que hacerlo conjuntamente para empezar a meterlo en nato a embellecer nuestra comunidad, a embellecer nuestro frente de la casa, a sembrarle unas matitas al frente de la casa para que el barrio se vea más bonito. Entonces nos vamos a sentir orgullosos de donde nosotros vivimos. Otra de las preguntas que nos ingresa a nuestro Facebook es por parte del señor Álvaro Leal Enríquez. Mi pregunta para el señor alcalde es la siguiente. Si tienen algún proyecto para promover el arte y la cultura, me refiero a este cantón, llámese música, pintura, artesanía, para lo cual debería existir una casa de la cultura en Ciudad Neyli, ya que en otros cantones de la zona sí la tienen. Considero que aquí ya es una necesidad para que muchos artistas plásticos, artesanos y músicos podamos tener un lugar en donde exponer nuestros trabajos. Muchas gracias, don Carlos Viales. Bendiciones. Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que sí, es muy acertada su pregunta. Nosotros en el Cantón de Corredores no explotamos el talento de nuestros jóvenes. Ya estamos iniciando. El 5 de agosto, si Dios quiere, viene el Festival de las Artes, acá para el Cantón de Corredores, del 5 al 14 de agosto. Nosotros vamos a disfrutar y vamos a deleitar de 110 artistas nacionales que van a venir aquí a nosotros a presentarnos todos sus talentos. Eso pues es un inicio. O sea, eso demuestra que este municipio está comprometido con el arte y la cultura de este cantón. Estamos trabajando también fuertemente con el Festival de las Luces de Corredores, que lo vamos a retomar nuevamente para que en diciembre nosotros también disfrutemos de una actividad cultural donde nuestros jóvenes deleiten a la ciudadanía con sus habilidades en las bandas, en las actividades que ellos van a realizar, en las carrozas y en muchas otras cosas que nosotros tenemos preparado para ellos. Ya estamos pensando. Yo no le voy a decir de que eso, no le voy a mentir de que sea a corto plazo. Sí, dentro de nuestro plan está la creación de la Casa de la Cultura y el Arte. Inclusive le voy a decir que ya tomamos las primeras decisiones. Anteriormente ustedes pudieron escuchar que del Parque Recreativo Jamaica, que está ubicado del Colegio de Ciudad Neyli hacia el fondo, buscando hacia la carretera de Río Bonito, en la esquina que está ahí. Ya el Consejo Municipal, muy acertadamente, discutimos el tema y llegamos a un consenso y tomamos la decisión de que ya el Parque Recreativo Jamaica ya no va ahí. que ese espacio nosotros lo vamos a dejar para, a futuro, crear la Casa de la Cultura y el Arte. Queremos combinar el arte con la naturaleza, que es el punto especial para nosotros poderlo desarrollar. Hacia ahí vamos. Es cuestión de un poquito de tiempo. Norma Chamorro Alfaro envía su pregunta a través de nuestro Facebook. Mi pregunta es, ¿cuándo van a arreglar, como deben ser, las calles de Paso Canoas? Bueno, primero que nada a Norma Chamorro. La verdad es que, ya lo dije anteriormente en la respuesta anterior, estamos trabajando fuertemente y llegando a un acuerdo con el IFAN en un préstamo para poder intervenir 20 kilómetros de tratamiento asfáltico distribuidos en diferentes distritos de este cantón, entre ellos Paso Canoas. Una vez que nosotros tengamos ya el crédito aprobado y iniciamos con las obras, vamos a atender las vías, las rutas alternas de salida de Paso Canoas. Por lo menos la calle Matías, que se convierte en una ruta alterna para que la gente que venga del barrio San Jorge, San Martín, no tenga necesariamente que entrar a Paso Canoas, sino que tenga un lugar para poder salir sin necesidad de destruir el paso en Paso Canoas. Igualmente, los que vienen del lado de la Cuesta y Laurel, no tengan necesariamente que llegar al centro de Paso Canoas para poder dirigirse hacia Ciudad Negri. De ahí vamos a dar el tratamiento asfáltico a algunos barrios en el centro de Paso Canoas y la otra parte en el barrio San Jorge. Yo no puedo decir ahorita de los barrios cuáles son las calles, porque bueno, eso es una cuestión que vamos a realizar, es un análisis que tenemos que hacer y eso lo haremos en conjunto con los señores miembros del consejo. Ellos son los que van a determinar cuáles son las carreteras que se van a intervenir momentáneamente. Sin embargo, sí, claro, ya hemos entrado fuertemente al barrio El Triunfo, al barrio de Alzara. La carretera que va a conectarnos con Paso Canoas, o sea, por la salida del bar Tefi, esa carretera recientemente la intervenimos. En la Cuesta también hicimos un trabajo en el Pueblo Nuevo, que era un desastre como estaba esa carretera. Inclusive algunos vecinos de la comunidad nos dijeron que eran años de años de años, que inclusive no mencionaron hace cuántos años esa carretera no se intervenía y que hoy la verdad es que está en muy buenas condiciones. Yo hice un recorrido ayer por la parte de La Palma a salir aquí al frente de Alzara. La verdad es que esa carretera quedó bastante, bastante bien. Fuimos aquí por donde llaman, de donde está la rocera hacia adentro. También se intervino esa carretera, quedó bastante bien. Y así hemos ido haciendo poco a poco, poco a poco algunos arreglos. Vamos a entrar muy próximamente a lo que es Río Nuevo, Palma Real y Caracol, que las carreteras también están en muy mal estado, pero que tenemos que intervenirlas primero para manejar el problema de las aguas fluviales. Que ese es un tema que ya estamos trabajando. Pero en fin, sí, claro, estamos retomando. Estamos retomando y vamos interviniendo las carreteras de acuerdo a las posibilidades de nosotros. En cuanto a Doña Vilma Serrano, yo le voy a decir, por ejemplo, la ruta que va para Coto 47 es una ruta nacional. Y la que va para Coto 54, la competencia de nosotros llega hasta Coto 52. Entonces el tramo es muy corto. Esa es la competencia de nosotros. Del puente de Coto 52 hacia 54, eso le pertenece a Gulfito. Eso no nos pertenece a nosotros. Y lo que es Coto 47 y la ruta que va hasta kilómetro 24, el cruce de la Campiña, así sucesivamente, eso es ruta nacional. Eso le compete al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Continuando con las preguntas, Ana Bonilla nos dice, Me gustaría saber por qué a los adultos mayores inválidos le siguen cobrando la basura si no pueden valerse por ellos mismos. Yo tengo a mi papá con derrames, no habla y no camina, y a él le dan una pensión la cual no le alcanza ya que se le compran pañales y medicina y otras cosas y aún así le están cobrando en la municipalidad. Yo no lo veo justo. Yo le digo, doña Ana, la verdad es que sí, ese es un tema que es de sentimiento, pero nosotros tenemos que pensar también de que hay un principio de legalidad fundamental en la gestión pública, establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública que dice que los funcionarios públicos somos simples depositarios de la ley y tenemos que hacer única y exclusivamente lo que la ley nos indica a nosotros que debemos hacer. Las leyes en este país no las construimos nosotros, se establecen y se realizan dentro de la Asamblea Legislativa. Una vez promulgado, se convierte en ley de la República y nosotros como funcionarios tenemos que ejecutarla y tenemos que acatarla. La ley no hace distinguos ni de edades, ni de sexo, ni porque es madre soltera, ni por ninguna otra circunstancia. Simplemente dice el tributo y que tiene que ejecutarse. Y nosotros como funcionarios públicos, respecto al ordenamiento jurídico, tenemos que ejecutarlo. Ya ahí habría que hablar con otras instituciones para ayudas sociales, para ver la posibilidad de que le ayuden al señor. Jessica Méndez Zúñigas pregunta, yo quisiera saber si este alcalde le va a dar mantenimiento que se merece a la calle de San Rafael, porque todos los años se olvidan de nosotros. No es justo que tengamos que tener este camino en tan pésimas condiciones cuando pagamos, al igual que todos, los impuestos que corresponden. Mientras en algunas otras comunidades las arreglan, a nosotros ni siquiera tierra nos echan en los huecos. Jessica, saludarla, aprovechar el medio para saludarla y decirle que efectivamente, claro, hace poco yo anduve ahí, inclusive anduve con el ingeniero de la unidad técnica y anduvimos haciendo un cierto recorrido y midiendo más o menos con el velocímetro del carro, ya después lo vamos a hacer más técnicamente, cuánto es la distancia que hay desde la escuela hasta la salida del puente. Y estuvimos viendo algunos trabajos que vamos a hacer y vamos a intervenir muy pronto. denos un chancecito nada más de que nosotros salgamos del arreglo de los caminos de Río Nuevo, Palma Real y Caracol y efectivamente ya está. Después de ahí sigue San Rafael. Pero le voy a decir, vea, no se preocupe, San Rafael también está dentro de los pensamientos que nosotros tenemos una vez aprobado el préstamo con el IFAM para intervenirlo en tratamiento asfáltico. Entonces, dentro de muy poco tiempo ya no van a tener ese problema de polvo en el verano y de barro en el invierno, sino que nosotros una vez aprobado el préstamo con el IFAM, una vez negociado y realizada todas las proyecciones técnicas y adjudicado, el barrio San Rafael está metido dentro de la contabilización para darle un tratamiento asfáltico a esa cartera. Diana Orrego también nos envía su consulta. Mi consulta es cuántos proyectos de vivienda hay en trámites para este cantón, ya que cuenta con muchas familias de bajos recursos y sin casa propia, donde podemos pedir más información para los trámites y requisitos de dichos proyectos que como tal nos pueden ayudar para un mejor desarrollo y bienestar familiar, laboral y social. Gracias por su respuesta. El señor Gilbert Silva Silva también nos envía su consulta. Me gustaría saber qué tan difícil es para la municipalidad hacer otra entrada y salida del centro de la ciudad, ya que en las horas pico se pone esto fatal. Ya es hora de hacer algo. Bueno, yo le respondería a Diana, al igual que lo hice anteriormente, la municipalidad no abono de vivienda, eso es competencia meramente del Bambi y tampoco no tiene ningún proyecto de vivienda meramente municipal que lo esté realizando la municipalidad. Hay muchos grupos que están con proyectos de vivienda, yo no sé quién para decirle si las cosas están haciendo bien o se están haciendo mal. Si usted quiere orientación, pues yo la insto a que se acerque a la oficina del alcalde y nosotros con mucho gusto le vamos a dar orientación y le vamos a dar números de teléfono de la comisión de vivienda, del presidente de la comisión de vivienda para que le dé mayor información y que lo oriente un poco. Para eso estamos nosotros en la municipalidad. Otra pregunta de nuestros seguidores por parte de Daniel Pérez Sánchez. Buenas noches, me gustaría saber sobre la fecha de inicio oficial de la construcción del Palacio Municipal, ya que yo tenía entendido que las obras iniciaban en julio. Gracias. Efectivamente, Daniel. Yo le agradezco la pregunta suya. Ese es un esfuerzo que esta nueva administración y este nuevo Consejo Municipal lo ha tomado con mucha responsabilidad. Hemos entrado en un proceso de negociación muy fuerte. El empresario pues lógicamente que perdió la credibilidad con la municipalidad. Cinco años de atrás y cinco años de que arreglamos el problema, no lo arreglamos. Y así, lógicamente que el empresario pues no... Entonces, dentro del proceso de negociación que ha sido muy fuerte y que como lo dije anteriormente lo hemos manejado con guantes de CEA porque teníamos una demanda por medio para lograr solventar eso y engranar el asunto de volver a traerle credibilidad al empresario, pues ha sido un trabajo muy arduo. Y nuevamente lo repito, yo felicito a los señores miembros del Consejo porque en realidad se han posesionado a la altura con responsabilidad en respeto hacia la ciudadanía y que han tomado las decisiones que se tienen que tomar. En primera instancia, nosotros lo teníamos proyectado más o menos para finales de julio. Tuvimos un pequeño enchabamiento ahí con la Contraloría General de la República que es muy normal, una inversión de esa magnitud y que durante cinco años se ha venido arrastrando pues lógicamente que la Contraloría pone. Sin embargo, yo lo voy a decir, siéntase tranquilo, Daniel, ya todo eso lo superamos y estamos nada más en el proceso en que el banco nos llame para finiquitar el crédito que eso, según nos indicó el banco, no dura más de 10 días hábiles. Y si Dios quiere, y eso lo culminamos, a partir de ese momento, la empresa tiene 15 días para ingresar nuevamente a construir el edificio municipal. Diana Villalobos también nos envía su pregunta. Me gustaría saber por qué las calles de Río Nuevo no están asfaltadas, solo la entrada, son horribles y tras de eso el alcantarillado peor. Cuando llueve se inunda todas las calles, más que todas las que están al fondo son las que reciben todas las aguas sucias. Por favor, arregle nuestras calles de Río Nuevo. Diana, usted tiene razón. Yo no sé si usted nos ha visto que ya hemos llegado en reiteradas ocasiones ahí a la comunidad y nos hemos parado y hemos valorado. Yo le voy a decir que ese es un problema que casi todos los asentamientos de caseríos realizados en este cantón lo tienen. Desgraciadamente, el sistema de alcantarillado que utilizan para disminuir costos es muy, 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 muy pequeño y eso colapsa muy rápidamente. Y ese es el problema que nosotros tenemos ahorita en Río Nuevo. Estamos valorando muchas posibilidades alternativas que nos permitan culminar esa obra, mitigar esa obra, porque no podríamos decirle que la vamos a eliminar del todo. Por lo menos mitigarla para que los vecinos no sigan sufriendo lo que están sufriendo en estos momentos. Ya nos hemos reunido varias veces con la gente de la unidad técnica, con la cuadrilla, con el director financiero y estamos analizando acciones que podríamos iniciar a muy corto plazo. Nosotros pensamos, si Dios nos da la oportunidad, que no más de un mes, mes y medio, ya nosotros estamos interviniendo, por lo menos mitigando el problema que tenemos con lo del sistema de alcantarillado de Río Nuevo. Y con lo del asunto de la carretera, esas bajadas para accesar a Río Nuevo no es simplemente meterle la maquinaria y echarle balacho y pasarle la planadora, porque la misma lluvia hace que el balacho se vaya y se nos vuelva a acumular dentro de la alcantarilla que es lo que ha estado sucediendo. Momentáneamente hay que hacerle un tratamiento con cemento, mezclarlo con cemento, pero tenemos que esperar un poquito que la lluvia no nos afecte, porque habría que mezclar el material con cemento, vaciarlo, pasarle la niveladora, pasarle el tanque con agua, volverle a pasarle la niveladora y volverle a pasar el tanque con agua para que se compacte y que la lluvia no nos caiga en ese momento, porque si nos cae la lluvia, nos desbarata el trabajo, porque si no, otra forma no se puede hacer, porque el material, si lo dejamos suelto, la misma lluvia lo va a tirar abajo. Entonces necesitamos hacer todo ese proceso para poder solventar la plamante que tenemos con esa bajada. Y ya después de ahí, una vez mitigado el problema que tenemos con los alcantarillados, entonces sí, entrarle a arreglar lo que son las carreteras de ese barrio. Sí, yo aprovecho y agradezco la oportunidad que me da Diana y yo le pido, no solamente al barrio de Río Nuevo, sino a los diferentes barrios de este cantón. Recuerdo cuando yo andaba en política y yo decía que el desarrollo del Cantón de Corredores es una responsabilidad no solamente del municipio, ni del alcalde, ni de los señores miembros del consejo. El desarrollo del Cantón de Corredores es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Es una responsabilidad de las asociaciones de desarrollo en darle mantenimiento al barrio, en que la comunidad se organice, en que las comunidades ayuden, en que en el ornato del barrio, en limpiar las aceras, en limpiar las cunetas. Si bien es cierto que ustedes pagan un impuesto o que pagamos un impuesto hacia el municipio y el municipio es el que tiene que hacerlo, pero nosotros somos los que vivimos dentro de esa comunidad. Y también tenemos responsabilidad con nuestro propio barrio. Sembrar una mata, sembrar unas matitas al frente, limpiar un poco las orillas de las aceras, y todas esas actividades no conllevan mucho trabajo. Y al final nos vamos a sentir satisfechos, porque es la comunidad donde nosotros mismos vivimos. Si ustedes, a la par de la municipalidad, empezamos a trabajar el barrio, tenganlo por seguro que los barrios van a ser muy bonitos, porque la municipalidad va a estar a la par de esas organizaciones embelleciendo cada una de las comunidades. El señor Lenín Montiel también nos envía su pregunta. Hola, quisiera saber si nos apoyaría al colocar el asfalto de las carreteras que desde el 2000 fueron cubiertas y solo 200 metros se les ha dado el mantenimiento en estos 15 años, en la ciudadela 22 de octubre. Si se lograra, se tendría una zona para entrenamiento para atletismo en horas diurnas, aquí en Ciudad Neyli, para piques cortos, esto en las carreteras adyacentes a la plaza. Al tener poco tránsito, es muy seguro. Tenemos alcantarillado pluvial, con tragantes funcionando muy bien, con aceras y cordón de caño. Además, somos la primera impresión que se llevan los visitantes al llegar al distrito primero. Lenín, yo quiero comunicarle a usted de que nosotros nos hemos reunido en reiteradas ocasiones con la Asociación de Desarrollo de la 22 de octubre. El señor síndico, don Walter Marín, dentro del presupuesto de partidas de este periodo, que estarán ya aprobadas para el 2017, destinó una cierta cantidad de dinero para embellecer el frente del barrio de la 22 de octubre. Hacer un parquecito ahí, donde los jóvenes, las personas adultas, los niños, vayan y se sienten ahí, se sientan y que disfruten de ese lugar. Vamos a emparegarlo, vamos a ponerle mesas a la intemperie, le vamos a poner algunas, ornato para que se vea bonito, se vea atractivo, y aceras para que el lugar se vea bonito. Efectivamente, ustedes tienen unas áreas muy bonitas, les voy a decir, la plaza de la 22 de octubre, pues la verdad es que están en muy buenas condiciones, y eso pues es digno de admirar de ustedes, de la comunidad que está organizada. Sí, la carretera cuando le dieron el tratamiento asfáltico, eso nunca más le volvieron a dar mantenimiento, a excepción de en una ocasión que taparon algunos huecos que se habían dado. Desgraciadamente se dejó sin darle mantenimiento y hoy colapsó totalmente. Sin embargo, yo me permito solicitarle de que me dé el tiempito prudencial mientras nosotros terminamos las negociaciones con el IFAM. Una vez que ya nosotros tengamos aprobado el crédito e iniciemos la elaboración del proyecto para pasar a concesión y a jubicar, yo les estaría diciendo por este mismo medio cuáles son las comunidades que vamos a intervenir. Y te lo aseguro que la 22 de octubre no la vamos a dejar sola. Vamos a trabajar muy fuertemente con ustedes. El señor Alexander Méndez Quesada también nos envía su consulta. ¿Cuándo podremos tener una cancha de fútbol en Ciudad Neyli o meterle un poco de ganas a la del barrio El Estadio que nos dejó don Ricardo Neyli para la Juventud? Gracias. Bueno, yo lo voy a decir a mi amigo Méndez. La verdad que nosotros tenemos dos plazas que son muy importantes aquí en esta comunidad. Tenemos la de la 22 de octubre que ya yo lo comenté que están en muy buenas condiciones y tenemos la del barrio La Cartonera. Lo del barrio El Estadio, eso nosotros tenemos otro desarrollo deportivo que vamos a implementar ahí si Dios nos da la oportunidad. Ya se han hecho los estudios pertinentes, ya se han hecho muchos intentos y se ha demostrado que el terreno de ese barrio El Estadio no reúne las condiciones necesarias para poder hacer una plaza ahí. Se ha gastado mucho dinero, la municipalidad ha gastado mucho dinero y al final los estudios han determinado que definitivamente el tipo de terreno que está ahí no es tan compacto como para hacer una plaza. La humedad que se mantiene es muy, muy, muy demasiado fuerte. Entonces, simplemente es crear las expectativas y yo pienso que nosotros podríamos en un momento, yo lo invito Méndez, a que nos reunamos con el Comité de Deportes y si es de que La Cartonera no nos permite ir a desarrollar nuestras habilidades deportivas y si es que la 22 de octubre no puede, pues llegamos a un convenio porque la verdad es que son áreas para ser utilizadas por todos los vecinos de este distrito. Y entonces, si es cuestión de mantenimiento, si es cuestión del cuido de las áreas, pues también podemos comprometernos a que nosotros la cuidemos porque somos personas adultas. También realizamos un sondeo con personas de nuestra ciudad y esto fue lo que nos consultaron. Buenas noches, amigos de Colosal. Mi nombre es Yance Ugalde, vecino de Ciudad Neyli. La pregunta para el señor alcalde es ¿Qué proyectos tiene él para incentivar el deporte en la zona sur? Si entre sus planes está la construcción de una piscina donde los niños y los adultos puedan practicar este deporte en un lugar más adecuado para ellos y si van a hacer alguna pista donde las personas puedan caminar, trotar, ya sea de modo recreativo o competitivo. Muchas gracias. Gracias, Yance. Recuerdo que yo antes de asumir, de asumir ya mis responsabilidades como alcalde, tuve la oportunidad de una reunión con un grupo organizado en las instalaciones del INSS y escuché, escuché muy responsablemente las peticiones que nos hacían cada uno de los atletas allí. La verdad que yo lo voy a decir, me siento muy orgulloso. Recientemente tuvimos un grupo de atletas de este cantón que nos fueron a representar muy dignamente en los Juegos Nacionales. Tenemos medallistas, que la verdad que aprovecho para felicitarlos. Y ya conversé con el presidente del Comité Cantonal de Deportes para que a futuro engranemos un poco más la comunicación y que nuestros atletas sean dignos de una despedida como ellos se merecen y de una bienvenida como ellos se merecen. Tuvimos la oportunidad de que el equipo de Fútbol Sala, que también nos sentimos orgullosos porque le ayudamos también ahí con un poquito desde la municipalidad para que sientan que también estamos a la par del talento de los jóvenes, del deporte, de la recreación de los jóvenes, también nos representaron muy dignamente. Y la verdad que eso es de felicitarlos. Yo lo aprovecho en medio para felicitarlos a ustedes y a los padres de familia por la dirección que le están dando a sus hijos. Y ténganlo por seguro que eso va a ser un compromiso de esta municipalidad en trabajar muy de la mano con cada uno de ustedes porque somos conscientes que el deporte va a sacar a los jóvenes de la drogadicción y del crimen organizado. Y vamos a trabajar muy fuertemente en eso. Yansi, yo le voy a decir, nosotros en estos momentos no tenemos previsto para hacer una piscina, pero sí tenemos previsto todo un campo recreativo deportivo. Yo tengo unos planitos acá que podríamos compartir un poquito con ustedes para que se den cuenta hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer nosotros para el día de mañana disfrutar los jóvenes, los adultos, las mujeres de un lugar donde podamos realizar una serie de actividades deportivas. Esto es lo que nosotros tenemos proyectado a muy corto plazo para desarrollar en el barrio del estadio. Vamos a hacer una pista de atletismo que va a bordear todo el bar, todo el área que se tenía prevista para la cancha de fútbol. A los lados va a llevar una gradería de no más de 4% de altura. Hacia el lado derecho va a tener una cancha multiuso donde podemos practicar el fútbol sala, el básquetbol, el voleibol, etc. Hacia la izquierda, a un lado, vamos a tener la cancha de voleibol de playa donde es un nuevo deporte, la gente se está caracterizando ahora y ¿cuál es el problema? Que nosotros no vivamos a la orilla de una playa. Vamos a tener nuestra propia cancha de fútbol de playa. Hacia un lado vamos a tener un espacio con pistas para patinetas donde los jóvenes, que yo los veo, que llegan al anfiteatro, que del anfiteatro los corren, que llegan a las aceras del parque, de ahí los corren, que llegan al Banco Popular, de ahí los corren, que llegan a todos lados y a todos lados los están corriendo. No nos estamos dando cuenta de que ellos están botando su energía dentro de una actividad meramente deportiva. Bueno, esos jóvenes van a tener una área donde ir a explotar ese talento con la patineta, donde va a tener sus rampas y todas las situaciones. Pero no solamente eso, sino que vamos a tener una área donde vamos a tener máquinas de hacer ejercicio a la intemperie, donde todos nosotros podemos ir. Y estoy deseando que las pongan para ver si me pongo en línea otra vez. Y donde nosotros vamos a ir, van a ser con aceras de adoquín, donde podemos ir a hacer una serie de ejercicios dentro de esas máquinas. Vamos a tener cerca de unas 16 máquinas de diferentes actividades de ejercicios a la intemperie. Por otro lado, vamos a tener una área verde con un bosque, donde vamos a tener juegos infantiles para niños, play para niños con una cafetería. Así es de que nosotros podemos ir, yo puedo ir con mis nietos, llevarlos, ellos van a disfrutar de los play y yo me estoy tomando un café tranquilo. Pueden ir con sus hijos, sus hijos se están divirtiendo en un lugar seguro, en una área segura y ustedes están tomando un cafecito ahí, observando a sus hijos disfrutarse. Vamos a tener áreas verdes, donde la gente puede llegar a hacer otra serie de actividades deportivas y una zona de parqueo. Eso va a ser todo un complejo deportivo, que ya estamos trabajando fuertemente en eso, ya tenemos los diseños, ya tenemos el arquitecto trabajando en eso y le voy a decir que esto va a ser un compromiso de nosotros y nosotros lo vamos a realizar. ¿De a dónde? Ya estamos trabajando fuertemente en eso. La obra es sumamente cara, sí, pero el Cantón de Corredores se lo merece y nuestros jóvenes se lo merecen. Por lo tanto, esto va a ser un compromiso de esta administración en luchar hasta donde tengamos que luchar para que esto sea una realidad. Yo creo que con eso le contestamos a Jansi y le voy a decir que esto no fue solamente idea mía. De esa reunión que tuvimos en las instalaciones del INSS, ellos hablaron de una pista de atletismo. Si bien es cierto que tal vez no va a tener las dimensiones profesionales, pero es un lugar donde podemos ir a practicar, a ensenar y que perfectamente nos puede servir para hacer una serie de actividades profesionales en beneficio de ese deporte que nosotros realizamos y que representamos en este Cantón. Quería preguntarle al alcalde Carlos Viales que sería importante que por parte de ellos le den apoyo a los deportistas de este Cantón para realizar mejor presentación en los Juegos Nacionales y luchar por más medallas, ya que en la actualidad tenemos muy poca infraestructura deportiva. Hay un gimnasio que no es realmente el pueblo, es parte del colegio, no tenemos una pista atlética aquí, no tenemos una piscina para mucha gente que aprende natación y los chicos que compiten en triatlón y algunos que quieren hacer natación competitivamente no hay. Entonces sería importante que la municipalidad apoyara más a los atletas porque no hay infraestructura deportiva. Realmente, si tenemos más niños y jóvenes practicando deporte, estaríamos combatiendo el flagelo de la droga porque ellos al no tener otras cosas que hacer, pues a veces se meten en cosas que no son sanas. Por eso quiero que usted apoye el deporte de este Cantón más. Claro, Wilson. Mi gran amigo Wilson, la verdad es que nos vemos constantemente y ese día tuve la oportunidad de estar con ustedes también ahí en las instalaciones del INSS. Como lo dije anteriormente y le contesté a Yancy, su hija, de que todo lo que ustedes me expusieron ese día, yo traté de unirlo dentro del mismo complejo para que podamos disfrutar de instalaciones como usted bien lo dice. Entonces, hemos estado en el olvido, hemos olvidado las necesidades de los jóvenes. Nos hemos metido y nos hemos escondido dentro de los años de edad que nosotros tenemos y entonces eso no nos permitió voltear los ojos hacia la nueva generación que venía y conocer cuáles son las necesidades de ellos y poder dimensionar, direccionar el desarrollo del Cantón hacia esos jóvenes que dentro de muy poco tiempo van a ser la parte económica, política y social de este Cantón. Y por eso estamos empeñados en que ese complejo lo terminemos y que eso va a ser un compromiso. De donde tenga que conseguir el dinero, yo lo voy a conseguir porque eso es una obra que yo quiero dejar para que en adelante las nuevas generaciones disfruten de eso y puedan desarrollarse, no en las aceras del alcoholismo, de la drogadicción o de la prostitución, sino que empecemos a explotar ese talento. Bien, señor alcalde, de esa manera llegamos a la parte final, agradeciéndole por la visita y por discutir y hablar de estos temas tan importantes para el pueblo de Corredores. Muchas gracias, Rafael. La verdad es que yo le agradezco al Consorcio Colosal y a usted por esta oportunidad. Quiero cerrar esta entrevista haciendo un análisis de los primeros dos meses y medio de gestión municipal. Y quiero decirlo con estas palabras, si yo pudiera enmarcar los primeros días de gestión, lo haría con el cambio de actitud, de actitud de cada uno de los funcionarios de la administración, donde hoy los veo posesionados, donde los veo interactuando con la comunidad, donde la comunidad interactúa con ellos mismos, donde nosotros somos los que tenemos que buscar las soluciones para llevar a cada una de las comunidades y solventar todas esas necesidades que ustedes tienen en la medida de lo posible. La municipalidad estaba debiendo mucho en los ámbitos que hemos querido ocupar. Nos hemos querido ganar un espacio dentro de la sociedad, al punto que la misma comunidad no se sienta extrañada de nuestra participación tan activa dentro de los diferentes ámbitos. En el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la cultura, en el ámbito del deporte, en el ámbito de infraestructura, en el ámbito de seguridad y en el ámbito de las posibilidades de apertura de empleo para cada uno de los vecinos de este cantón, para nuestros jóvenes que tengan oportunidades. Cuando asumimos las riendas del municipio, hace más o menos unos dos meses y medio, sabíamos que la responsabilidad era muy alta y que la respuesta que nosotros teníamos que darle a la comunidad tenía que ser pronta. La comunidad no iba a esperar un año, dos años, tres años para empezar a ver reacción por parte de la municipalidad. Eso nos obligó a tener que unirnos sobre una misma dirección, la parte administrativa y la parte del Consejo Municipal. Yo aprovecho para felicitar y agradecer a cada uno de los diferentes miembros del Consejo Municipal que nos hemos unido sobre una misma causa y que sabemos que esto es una responsabilidad no solamente del Consejo, sino también de la administración y, como lo dije anteriormente, de la sociedad también. Porque al final, como lo decíamos en campaña, nosotros somos corredores. No es solamente la parte administrativa, no es solamente la parte ejecutora o la parte de la toma de decisiones, como lo dice el Consejo, sino la comunidad tiene que también ser partícipe del desarrollo de nuestro cantón. Es por esto que la curva de aprendizaje de mi equipo de trabajo ha sido muy fuerte en un tiempo tan corto, porque de antemano sabíamos cuál era la responsabilidad que nosotros llevábamos. Incluso, dentro de pocas semanas, ya la gente empezó a ver un cambio, porque la reacción tenía que ser demasiado fuerte y muy pronta. Las cosas las hemos tomado en serio y con responsabilidad. No queremos que la gente pierda el interés, que ese caudal de personas que fueron a las urnas, que me siento sumamente satisfecho de saber de que disminuimos el abstencionismo, que eso significa que después de muchas cosas que han sucedido en este cantón, la gente volvió a creer. En escala porcentualmente no tan amplia, pero volvió a creer. Y que eso le voy a decir que para mí y para mi equipo de trabajo y para los señores miembros del Consejo representan una gran responsabilidad. porque tenemos que demostrarles que esa confianza que nos depositaron en el voto se la estamos devolviendo nosotros con obras, con cariño, con respeto y sobre todo con solución de problemas. Tenemos muchos proyectos que queremos ejecutarlos para ofrecer mejores condiciones al cantón. Yo sé que las necesidades son muchas y que los recursos que nosotros tenemos son pocos, pero están a disposición de nuestros ciudadanos. Yo resalto y aprovecho para darle un agradecimiento a los señores, a la señora vicealcaldesa y al señor vicealcalde, a doña Emil Fallas y a don Jason Hayes por el gran esfuerzo, trabajo y compromiso con que ellos han tomado cada una de sus responsabilidades. Y que esos dos bastiones me han permitido a mí caminar hacia adelante. Y yo aprovecho el medio también para agradecerles a ellos ese gran esfuerzo que ellos están haciendo. Quiero esternarles el agradecimiento a cada uno de los vecinos y vecinas de este cantón y decirles que la puerta de la municipalidad está abierta y que nosotros estamos para servirles. Y que poco a poco van a ir viendo cambios que se van a ir generando al interno del municipio. Cambios que en un momento determinado tal vez los van a disgustar a una parte, pero que al final se van a dar cuenta que era la solución de este cantón. Hay momentos en que tenemos que tomar unas decisiones y las decisiones muchas veces nos traen consecuencias. Pero tenemos que pensar de que las decisiones no pueden ser para favoritismos individuales, sino para favorecer a la comunidad. Y hay momentos en que alguien se va a sentir afectado, pero que al final la comunidad va a agradecer. Porque como lo dije ahora, nosotros todos somos corredores y vamos hacia esa dirección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y gracias a usted, mi amigo televidente, por su amable sintonía. Este fue un programa más de El Pueblo Pregunta. Continúe con más de Colosal Televisión. El Pueblo Pregunta